Hola amigos de TV Sur Canal 9, los invito a ver pronto nuestro programa El Doctor en su Casa, un espacio creado para el bienestar de su salud y el de su familia, donde trataremos temas relacionados a psicología, odontología y más. Los esperamos acá en este su nuevo programa El Doctor en su Casa. Esta semana se llevó a cabo la celebración del 150 aniversario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y así se celebró aquí en Palmar Norte. Efectivamente, este año estamos en el 150 aniversario del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y hoy específicamente 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Cabe mencionar acá que la Cruz Roja a nivel internacional está conformada por 187 sociedades nacionales, y es una fiesta a nivel mundial, por así decirlo, donde se promueve el voluntariado, el trabajo de la Cruz Roja y la acción humanitaria que nos caracteriza tanto. Hoy específicamente aquí en Palmar Norte estamos congregados los comités de la zona sur para hacer una conmemoración dentro del marco del proyecto LAR, el proyecto de prevención de desastres y reducción de riesgos. Estamos trabajando en 11 comunidades aquí en la región, y ha sido una forma de reunirnos y promover la convivencia acá entre los compañeros y el proyecto de las diferentes comunidades y comités de la Cruz Roja. ¿Cuándo tiene este proyecto estar en pie? El proyecto inicialmente desde el 2011 en noviembre, está programado para finalizar en noviembre de ahora del 2013, estamos ya en la recta final, se basa en promover, fortalecer las capacidades internas de Cruz Roja costarricense, a partir de una serie de capacitaciones y actividades, y a nivel comunitario promover la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de que una comunidad, después de un evento adverso o un desastre, vuelva a estar tal y como estaba antes del evento. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mediante capacitaciones de primeros auxilios, análisis de vulnerabilidades y capacidades, brigadas comunitarias, estamos haciendo rutas de evacuación, simulacros, planes de emergencia comunitarios, planes de emergencia a niveles escolares, entre otro montón de actividades que se están fortaleciendo a nivel comunitario, casa por casa, planes familiares, orientaciones sobre el protocolo de estornudo, lavado de manos, planes de emergencia, usos del sistema 911, entre otro montón de actividades que ahí próximamente les vamos a estar invitando para que nos acompañen. Bueno, la actividad estuvo muy bonita, muy variada, y de mucha información para los asistentes que participaron, vimos el grupito de baile de acá, de adultos mayores, el cual se desenvolvió a muy buen ritmo, de mucha energía, y también después la actividad que se hizo así como inédita, buscando bailarines improvisados, pero que también fue bonito, eso me gustó. Eso es algo que hay que rescatar también, porque aparte de todo lo protocolario, que algo se saliera del protocolo. Eso es, es que esas son las actividades bonitas, cuando algo no está programado y sale así de improviso, pero para darle más ambiente al asunto, ¿verdad? Pues no, no porque a veces hay actividades que se hacen espontáneas, pero más bien sale al revés el asunto, ¿verdad? No, esto fue más bien para darle más realce a la actividad, y hoy que estamos celebrando el día del nacimiento de Henry Dunham. Pero además de toda la información que nos brindaron los personeros a cargo de la actividad, también se pudo disfrutar con el grupo Canitas del Térraba, quienes pusieron a más de uno a bailar. ¡Vamos, vamos, eso, mire! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, al centro! ¡Vamos, vamos, al centro! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Ese es! ¡Fuera! 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 ¡Cantiga derecho! ¡Papa! ¡Cantiga! ¡P сколько! ¡Cnantita asco! ¡Ven denso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero también estos famosos abuelitos nos complacieron con un baile más. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esta ha sido toda la información que les llevamos desde la Cruz Roja aquí en Palmar Norte con respecto al 150 aniversario.